Por segundo día consecutivo disparan un cohete desde Gaza a Israel. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron este sábado el disparo de un cohete desde la franja de Gaza hacia el sur del territorio israelí. Consecuentemente, la alarma de alerta roja se activó este sábado en las localidades de Niram, Gabim, Esderot, Ibim y Mefalsim. El cohete terminó por ser interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. No se reportan ni heridos ni daños. Se trata del segundo día consecutivo en el que un cohete es disparado desde la franja de Gaza hacia Israel. Se produjo horas después de que Israel capturara a otros dos prófugos de la prisión de máxima seguridad de Gilboa el pasado lunes, después de arrestar a otros dos el viernes. Otros dos reos que escaparon continúan prófugos. Esto también se produce un día después de que el enviado de Qatar a Gaza dijera que los esfuerzos para enviar ayuda desde su país a la franja de Gaza, incluidos los empleados del gobierno de Hamas, habían fracasado después de que la autoridad palestina se retirara de un acuerdo. En respuesta al primer lanzamiento, las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, llevaron a cabo ataques contra objetivos terroristas en la franja de Gaza en las primeras horas del sábado. Las FDI dijeron que atacaron una posición de Hamas utilizada para disparar fuego de ametralladora y un sitio de almacenamiento ubicado cerca de una escuela y mezquitas. No se dieron más detalles sobre lo que las FDI creían que estaba almacenado en la instalación. Las FDI también dijeron que golpeó un complejo utilizado para producir el hormigón, utilizado para construir la red de túneles subterráneos del grupo terrorista, que presuntamente se encuentra cerca de sitios culturales. No hubo informes inmediatos de heridos. Qatar prometió 500 millones de dólares para Gaza luego de la confrontación del 10 al 21 de mayo pasado, que vio fuertes bombardeos en la franja y un intenso lanzamiento de cohetes contra Israel. Se esperaba que el colapso del acuerdo tense aún más la situación entre Israel y Hamas, que con frecuencia ha intensificado las provocaciones en un intento por presionar a Israel para que permita la entrada de dinero. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!